Aquí se alaba al Señor, con mucha alegría y gozo Alabemos al Señor, con mucha alegría y gozo Alábalo, alábalo, alábalo Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Aquí se alaba al Señor, con mucha alegría y gozo, alabemos al Señor, alegres y gozosos, alabalo, 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 en un solo pie, en un solo pie, en un solo pie, en un solo pie. Aquí se alaba al Señor, con mucha alegría y gozo, alabemos al Señor, alegres y gozosos, alabalo, 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 en un solo pie, 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 en un solo Dándonos tres palmadas, andando palmaditas, aquí se alabra el Señor, con mucha alegría y gozo. Alabemos al Señor, alegres y bien gozosos, alábalo, alábalo, alábalo. Dándonos un abrazo, dándonos un abrazo, dándonos un abrazo, dándonos un abrazo. Aquí se alaba el Señor, con mucha alegría y gozo, alábalo, alábalo, alábalo. Aquí se alaba el Señor con mucha alegría y gozo Alabemos al Señor con mucha alegría y gozo Alabalo, alabalo, alabalo Haciendo silencio Aquí se alaba el Señor con mucha alegría y gozo Alabemos al Señor con mucha alegría y gozo Alabalo, alabalo, alabalo Dando gloria a Dios Aquí se alaba el Señor con mucha alegría y gozo Alabemos al Señor con mucha alegría y gozo Alabalo, alabalo, alabalo Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la voz Y si me falta la voz Yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo te alabo con el alma Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Y si me faltan el alma Yo te alabo con la voz Y si me faltan los pies Y si me faltan los pies Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria yo no me voy a quedar